Estamos, ¿en dónde estamos? En Mina Clavero, el último día. Se acaba de meter al agua por última vez Lu. Me estoy cagando de frío. Me estoy cagando de frío. ¿Dónde está Reni? Reni, saludá. Vamos al río. Estoy filmando el último día acá en Mina Clavero. Está juntando piedritas. Está juntando piedritas que no se ven nada. No, no, no se ven. La más linda se la junté yo. Lu intentó, pero no. Bueno, nos metimos al agüita esto. Hay como mucha gente para nuestro gusto. Pensamos que Mina Clavero iba a ser un poquito menos concurrido. Pero bueno, todo muy lindo. Chao, chicas, diga. Chao, 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 chao. Así fue ese el panorama de esto. Cantaremos la canción del verano. ¿Cuál es? No, 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 no. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Esa es la canción del verano. Mucho lleno de la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde está. Si no te hubieras ido sería tan feliz. Chao, chao, chao.